bienvenidos a la asignatura de fundamentos de cálculo en esta asignatura vamos a ver todo lo relacionado con funciones como funciones cuadráticas funciones exponenciales leyes de torricelli aplicadas a la hidráulica como podemos observar en este gráfico estadístico sobre las precipitaciones de lluvia que existen en nuestro departamento de junín podemos observar que a partir del mes de abril hasta agosto existe baja precipitación de lluvia en especial en el mes de agosto donde tiende a ser cero que ocasiona esto que hay un gran desabastecimiento de agua en zonas como zapallanga huancán en las cuales se conoce como zonas críticas esto quiere decir que en ocasiones no hay agua de dos hasta tres días como podemos observar sedapal ha institucionado reservorios en orcotuna de 406 metros cúbicos de agua pero la población también ha ido creciendo aproximadamente 76 por ciento desde el 2014 es decir ha tenido un crecimiento exponencial pero el consumo de agua promedio también por habitante ha ido creciendo hasta 346 litros por habitante que ocurre las personas están tomando decisiones por ejemplo acaso debido a esta información habitantes han decidido tener reservorios de agua en casa ocurre en épocas de que se calma si tuvieron los más de tres días sin agua los habitantes podrán contar con suficiente agua para cubrir sus necesidades básicas si la capacidad de reservorio fuera de 1500 litros cuánto de agua deberían utilizar por persona si el establecimiento fuera de más de una semana esto me te va a permitir querido estudiante tomar decisiones y te pregunto sabes tomar decisiones acertadas y oportunas importancia tiene organizar analizar e interpretar e interpretar la información que tienes como influye en el conocimiento la asignatura de fundamentos de cálculo para desarrollar problemas en tu ámbito personal y laboral todas estas interrogantes podrás determinarlas en la asignatura y podrás resolverlas es decir vamos a hacer un análisis de la comprensión de todo lo que tiene relacionado con funciones en tu aplicación en tu vida diaria soy rocío vargas ingeniera de sistemas con estudios en maestría en sistemas de computación de la universidad nacional del centro del perú diplomada en docencia universitaria en la universidad continental reconocida dentro de los primeros puestos del 2013 por esta misma universidad además ser también reconocida como docente intelectual en el diplomado en docencia universitaria y haber sido ganador de la FENCIC a partir del 2010 al 2011 reconocida por el ministerio de educación espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender bienvenido estimado estudiante